Que ese cielo suena esta canción como un rayo eléctrico Todo el cosmos es de mi nación y siente ya la conexión Cometa, cometa, cometa soy yo Si digo quien soy, yo soy cometa Que me ha llegado un burofasa nave diciéndome que el amargador está aquí En el circo price, así que bajo, 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 bajo Desenfunda, vaquero, allá voy Atascar los baños del price Conseguir que la declaración de la renta salga a pagar a todo el público Aumentar el máximo histórico de la factura de la luz Que tu marido ronque Que tu mujer parezca tu marido Que Leticia Sabater será alcaldesa de Madrid ¡No! 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 ¡No!